¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, hoy los saludo aquí desde Big Sur, este maravilloso lugar aquí al lado del Pacífico, en California, al sur de Monterrey, donde se celebra el Pebble Beach Concourse de Elegance todos los años. Hoy estamos aquí para la presentación del nuevo Audi A8 2019, el buque insignia de Audi, que ahora ha mejorado en todos los aspectos, prácticamente no hay lugar donde los ingenieros y los diseñadores de Audi no hayan puesto la mano para poder mejorar todos los niveles. Empezando por el diseño exterior, por supuesto, la nueva parrilla tradicional de Audi, que tiene una nueva interpretación más moderna, más agresiva si se quiere. Y luego por fuera, obviamente, se destacan las luces LED adelante, atrás, sobre todo esa luz trasera que va a todo lo ancho de la carrocería, lo hace ver muy elegante. En Estados Unidos, Audi va a ofrecer solamente la versión L, con más distancia entre los ejes, con los detalles de cromo que tiene alrededor de las ventanas y también por la parte de abajo de las puertas y en la parte trasera le da una elegancia espectacular. Tenemos también materiales de increíble calidad y muy buena instalación, muy buen complemento de todo, aluminio, madera, luces LED por todas partes aquí. Y ahora que vayamos a un lugar un poco con más sombra, vamos a ver la luz interior que va a todo alrededor de la cabina, la parte aquí arriba de este panel central y la parte trasera también. La madera de poro abierto, muy muy elegante, que está de moda ya en prácticamente todos los autos de lujo. Y luego tiene también, por supuesto, un nivel de tecnología impresionante en cuestión de manejo. Tiene, por ejemplo, la capacidad del eje trasero de girar las ruedas para hacer las maniobras, sobre todo las maniobras en círculo, digamos, mucho más cortas de lo normal. Le recorta un metro y medio, o sea, como casi seis pies de distancia a lo que lo haría sin ese sistema en dirección en el eje trasero. También le permite, por supuesto, tener un manejo mucho más dinámico, más preciso, más controlado en cualquier situación cuando se va en carretera a alta velocidad. Por ahora, tiene Audi solamente la oferta del motor V6, pero más adelante va a agregar el V8, por supuesto. No lo anuncian oficialmente, pero dan algunas señales de que también habrá motores híbridos, plug-in hybrids, eléctricos, la versión o la división de alto desempeño de Audi. Así que, un auto realmente espectacular. Compite, obviamente, con el Mercedes-Benz S-Class, que en muchos sentidos es el líder de la categoría. Pero, francamente, este Audi no tiene nada que envidiarle ni al S-Class, ni al BMW Serie 7. Hemos disfrutado muchísimo aquí por la Pacific Coast Highway, que es una de las carreteras, tiene que ser una de las carreteras más bellas en todo el mundo. Aquí, por ejemplo, ahora sí pueden apreciar, me supongo, sí, se ve bastante bien en la cámara, lo estoy viendo ahí, el alumbrado interior por todas partes. Esto puede cambiar de colores, por supuesto, y darle un toque muy especial y personificado a cada uno de estos Audis A8 2019. Y aquí, para probar, por ejemplo, lo que decía del radio de maniobra en reversa. Y voy a cambiar el ángulo de la cámara para que vean el panel de instrumentos y toda la tecnología que hay en el interior de la cabina. No cabe duda que Audi tiene una de las mejores implementaciones del sistema de navegación con las gráficas de los mapas de Google en tercera dimensión. Las pantallas, por supuesto, son totalmente táctiles y tiene este doble sistema de pantallas. Aquí va la navegación. Tiene este menú aquí, del lado izquierdo, y todas las dos pantallas con todas las funciones que tiene el vehículo. Y podemos, si nosotros quisiéramos, mover cualquier función de lado a lado. Y esta reemplaza al lugar donde estaba la otra. Aquí, bajo la sombra de estos árboles maravillosos de California, podemos disfrutar lo que es esta nueva tecnología del sistema de infoentretenimiento. Como decía, doble pantalla. Aquí van las funciones principales del auto. Acá van todos los otros controles donde se puede poner el aire acondicionado. El control de los asientos, la calefacción, las persianas que van en la parte trasera. Y luego el panel de instrumentos digital, acá detrás del volante, donde se replican muchas de las funciones. Y también le da al conductor una sensación de seguridad increíble. Por supuesto, tiene mucha tecnología de sistemas de asistencia a la conducción. Manejamos prácticamente 200 millas al norte y al sur de aquí, por la Pacific Coast Highway. Y pones el cruise control inteligente para medir la distancia, la velocidad de los autos que van frente al tuyo. Y realmente la experiencia de manejo es muy, muy elegante. Y sobre todo, cómoda y segura. Así que estamos regresando de vuelta aquí a este hotel, Ventana, en Big Sur, en California. Donde Audi nos trajo, para disfrutar también un poco de lo que vive el dueño o el consumidor típico de este tipo de autos. Un hotel de cinco estrellas, con todo el lujo. Y sobre todo aquí en estas montañas, aquí a lo del Pacífico, una privacidad increíble. Con lo cual hemos disfrutado una experiencia completa, realmente fabulosa. Así que por ahora me despido. Llegamos a nuestro destino. Y nos espera una muy rica cena aquí con los mejores vinos de California. Aquí en el Hotel Ventana, en California. Hasta la próxima. ¡Gracias!